La barrera ha caído. A ver si está... Teníamos un trato alzar. Dame el poder que me prometiste. Oh, te lo daré. Solo quería que nuestros invitados presenciasen tu gloriosa ascensión. ¡No! ¡Sí, no! ¿Qué me estás haciendo? Querías ser poderosa, Priscila. Da el trato por cerrado. Sinceramente, a Sara hay que darle, pues, esto, un premio. Porque, vamos, yo pensaba, Priscila no puede ser más fea. Pues toma, humillados. En fin, gente, bienvenidos al segundo vídeo de El Palacio Eterno. No sé todavía cómo voy a editar esto. Estamos en modo normal. Así que, vamos, pues, a por este boss. Aquí tenéis su lore. Que, vamos, justamente, el de Priscila lo conoceréis prácticamente. Pero, bueno, ahí está. Que se lo quiera leer, adelante. ¿Qué mecánicas tiene este boss? Pues, básicamente, va a soltar... Bueno, van a aparecer unos corales, los cuales tendremos que destruir en una fase del boss. Este boss tiene un escudo todo el tiempo. Mirad, estos corales son los que hemos de destruir con las marcas que nos pondrá a cada uno en la cabeza. Por otro lado, va tirando estas áreas. Hay que esquivarlas. Pero, después vienen unas burbujas desde los corales, estos, que hay que parar. Cuidado porque pilláis stacks. ¿Veis? Y cuantos más stacks tengáis, más daño recibiréis por segundo. Después, también marca a tres personas. Bueno, depende de en qué modo estéis. Vamos, marca a personas para que se ahoguen en una burbuja. Lo suyo es que esas personas se junten. Mirad, ¿veis? Esta burbuja. Han tirado un BL bastante malo. Yo estoy aquí. Se supone que nos tenemos que venir todos aquí. Y juntarnos. ¿Veis? Justo delante del tanque. Pero bueno, aquí esto se hace... Se hace un poco como quiere cada uno, ¿no? A ver si me limpian. Que estoy hasta delante del boss. Vale, perfecto. Mirad, ¿veis estas marcas? Ahora, estas marcas... Miradlo. ¿Veis? Tiran un rayo entre sí. O sea, si yo estoy aquí y estoy marcado con esta, tiraría un rayo en medio de los dos. Y eso destruye los arrecifes. Bueno, los corales, perdón. Los corales. Y ya está. Básicamente eso. Ir limpiando las burbujas estas y poquito más. Los que tengan burbuja, pues eso. Juntarse con la gente. Pero no unos encima de otros. Porque en heroico, por ejemplo, los que están dentro del área de esas personas, ¿sabéis? También se ahogan. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Veis? Ahora se vuelve a colocar el caparazón. Y ahora hemos de ir bajándole el caparazón. Otra vez. Y ya está. Así es el boss prácticamente. Los tanques se lo han de ir cambiando también, ¿no? Eso ya no sé en cada momento. Pero bueno, como ya os he dicho en el anterior vídeo. Este... El objetivo de este vídeo no pretende ser una guía. Sino, sin más, hacer el boss y que lo disfrutéis. Nada más. Os explico la mecánica pues para que sepáis lo que estoy haciendo. Y ya está. Pero sí. Esta... Esta raid, la verdad. Tengo confianza con la raid. Vale. Otra vez burbujita. Nos vamos a juntar aquí todos. ¿Veis? Esto no lo haríamos en heroico, recuerdo. En heroico nos pondríamos aquí. Para no ahogar a más gente. Y ya está. Y poco más. Reventamos el escudo. Y aquí nos tiraríamos los CDs. Esto lo vamos a pillar. No han de llegar al boss, por cierto. Las burbujas esas. Por eso las pillamos. Ahora, no pilléis muchas burbujas. A no ser que os las podáis limpiar. Con una burbuja o... De paladino o algo. Aquí habría que limpiar, pero por la salud que le queda al boss... Le damos a tope y ya está. Mira, la mascota. Perfecto. Perfectísimo ver la mascotita. Mírala. La verdad es que mola. Mola bastante. No voy a utilizar aquí las monedas porque yo voy a ir a heroico. Y aunque no fuera heroico, prefiero tirarlo en una mítico 9. Que ya la podemos hacer bien. En fin, primer boss conseguido de hoy. Ostras. Pues a mí me serviría, eh. Dallo físico, aplicas. Voy a probar. Toma. 99, tú. Madre mía. Ahora falta que me lo den. Me lo voy a poner del tirón, gente. Que llevo un avalorio bastante malo. Y solo con la agilidad que me da... Ya, fíjate. A la mierda esto. Sí, sí. Toma, tomar por culo. Justo a tiempo para ver a los pequeños unirse a mi servicio. Tremendo. No podemos permitir que nazcan estas criaturas. Infestarán la superficie. 99, ¿sabes? Uy, me voy a curar que todavía me moriré. Madre mía, no me salía un 99 desde la Burning Crusade. Me cago en la puta. En fin, aquí tenéis el lore del siguiente boss. Orgozoa. Y sin más. Mecánicas de este boss. Los tanques han de meterse en un área cuando matemos a los adds. O sea, nosotros hemos de hacer focus a los adds. Esquivar las áreas que van a salir por todo el mapa. Y cuando matemos a los adds, los tanques, dependiendo de el que se pueda mover, pues tiene que quedarse ahí y comerse las explosiones de los adds. Los adds han de matarse juntos y después este boss baja hacia abajo. Hay que ir para allá, no comerse las áreas de camino tampoco. Y una vez abajo, pues limpiar los adds. En fin, ahora lo veréis. Pero básicamente lo que os he dicho. Esquivar áreas, matar adds juntos. El tanque se mete dentro. Y esquivar áreas, que eso es de siempre. Y ya está, no tiene mucho más. Por cierto, el avalorio este es de uso. Es de uso. Pues vamos a hacer un apaño aquí. Un apaño aquí ahora rápidamente, que explicando las mecánicas y las cosas no me he dado cuenta. Ya os digo, que yo recuerde, no hay nada más. Si veo la mecánica nueva, bueno, la mecánica que se me ha olvidado, pues os lo comento. Mirad, ¿veis? Esto es lo que hay que esquivar, es bastante fácil. Como podéis observar, tardan mucho en caer. En caer, así que... Les lo hace tres veces. Ah, sí, hay que separarse también, porque hacía un ataque que hacía daño en área, creo. En fin, aquí hay que matar a los tres adds juntos. Así que lo suyo es que se junten, obviamente. Los juntamos. Ahora un tanque ha de quedarse aquí y stackear las explosiones estas, ¿veis? Estas explosiones las dan de stackear, porque si no os hace daño a la raid entera. ¿Veis? Ahí se ha quedado. A comerse las explosiones estas. Y mecánica 10 de 10. Perfecto. Voy a utilizar esto otra vez. Que no sé ni lo que hace, la verdad. Solo con la agilidad ya... A ver. Ah, vale. Aumenta mi crítico. Bueno, sí, está bien, está bien. Aumento de crítico cada 25 segundos, tú dirás. Voy a decir yo, al paso que vamos no habrá segunda fase, pero sí. Imagino que sí. Ahora se irá para abajo en cuanto salgan estos adds. Ahí estamos. Parece que un tanque ha muerto por ahí. Yo ni me he enterado. Mira, ahí está. Segunda fase. Hemos de irnos para abajo. No comerse ningún área, porque si no os te lanza volando y... Y pasa esto, ¿veis? Yo me lo he comido a posta para que lo veáis, pero... No os comáis ningún área. Ni las que caen, ni las setas estas que están ahí puestas. Exacto, y no hay que interrumpir al boss nada más llegar. Porque si no se pone a tirar ataques de área, ¿sabéis? Y es muy malo. Muy malo porque hace un daño que te cagas. Buen BL, la verdad. Bastante bueno. No salen adds. Aquí deberían salir adds en algún momento. Yo pensé... En heroico salen tal cual. Nada más bajar. Parece que es normal, no. Ya os digo, algunas mecánicas las mezclo ya. Porque como he entrado en todas partes, menos mítico. Mítico sí que no he ido. Ni creo que vaya. ¿Veis? Ahí están los adds. Y ahora habría que... Que hacerle focus a los adds. Que de hecho, yo voy a hacer focus adds. Voy a hacer la mecánica bien. Bueno, lo he dicho. Habría que hacer focus adds, pero es que el boss va a caer ya. ¡Hala! Perfecto. Aquí no me acuerdo que looteaba. A ver si me interesa algo. Realmente... No, porque mira... Vale. Lo que me interesaba era el avalorio. Pero como ya tenemos este... Pues no voy a malgastar el sello aquí. Porque yo lo llamo moneda, pero es el sello. En fin, mirad. Se ha notado. Ahora estoy 10 y creo que antes no llegaba ni... No llegaba eso ni de coña. Ah, vamos para allá. Un 99. Es que no me lo creo todavía. Debería estar irritada por vuestros ataques a mis siervos, pero... Debo admitir que sois un espléndido entretenimiento. He tenido razón después de todo, así que demostráis gran potencial. ¡Basta de huevos, addsara! Este será el último día de tu pérfido reinado. ¡Basta de huevos, addsara! ¡Basta de huevos, addsara! ¡Basta de huevos, addsara! ¡Basta de huevos, addsara! ¡Ups! No los he visto llegar. No os voy a mentir. Vale, en este boss la mecánica... ...es básicamente lo que estáis viendo de estos adds. Van tirando tornados, de vez en cuando van metiendo algunas áreas, es que hay mucha tela, os lo voy a ir explicando por el camino, pero vamos, básicamente lo más importante es esquivar tornados, meterse dentro de la cúpula que va a crear de viento el tío. Los rangos pegan a esta, a la naga femenina, vamos, que es que no me acuerdo como se llama, y van a salir como unas bolas de energía. Y esas bolas de energía, pues se han de matar de una en una, porque si las matas de golpe, meten demasiado daño a la raid, y ya está. ¿Se puede congelar? No, no se puede, ya decía yo. Ahora lo veréis, gente, es que ya os digo, al principio, sinceramente, un boss explicado así tal cual, hablando, suena muy complicado, pero cuando lo ves, ya no lo es tanto, creedme. Ha sido entretenido, pero ha llegado la hora del verdadero espectáculo. Ahí está, ¿veis? A esta han de pegarle los rangos, y a esta han de pegarle los melee, y han de estar separados, porque juntos no reciben daño. Eso es lo principal, ¿vale? Después las bolitas de energía, que se han de matar de una en una, y dejar una, que no la revientas, ¿sabéis? Y las siguientes mecánicas, ahora conforme vayan saliendo, os voy comentando, pero vaya, básicamente lo que os he dicho. Listísimo, nosotros focus a esta, y ya está. Y oye, estamos tirando esto sorprendentemente rápido, la verdad. No me lo esperaba, tirarlo tan rápido. Venga, let's go. A ver qué tal sale. Ah, sí, el lore. Ahí lo tenéis. Vale, perfecto, voy a tirar redirección. Ahora de momento, focus bosses, y poquito más. ¿Veis las chispas? Hay que limpiar... Hay que limpiarlas de una en una. Voy a darle a esta que está a melee. ¿Veis? Nos hace daño a la raid. Y ahora hay que limpiar esta. Ahí que sí. Ah, no, esto, ah, sí, había que stackearlo, es verdad. Vale, y en un momento dado, también, te embiste este. Este tío te embiste. Y la gente se ha de juntar, pues para que no maten a... Para que no te maten. Mira, ¿veis? Ahora nos hemos de meter aquí dentro... Para no recibir daño. Hay gente que tiene estas marcas que se ha de alejar de la raid. Y ya está. ¿Veis? Ahí es donde nos hemos de meter todos... Para que esa embestida no lo mate. Pero como habéis visto, si tenéis un defensivo como... Como el del mago... Pues lo podéis... Lo podéis hacer. ¡Ah, sí! Cuando tengáis el pergamino este no podéis repetir... Más de una habilidad. Seguida. Ahora os tenéis que salir de aquí. Vale. Chispas de nuevo. Uy. Siempre se me olvida. Vale, ya nos han quitado el librito. Aquí nos apartamos. Vale. Chispita fuera. Y la otra fuera. Continuamos con los bosses. Así todo el tiempo. Creo que no hay ninguna mecánica más que se me haya olvidado. Es que ya os digo. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Y los tanques se han de ir intercambiando... Los bosses. Vale, sí. Yo he decidido... En teoría esto no nos tenemos que... Que juntar. Ahí es donde nos tenemos que juntar. Ay, perdona, gente. Vale, nos metemos aquí dentro. Se me ha pasado. Estaba estornulgando y... Y han de morir a la vez. También. Ok. Vámonos al rincón. Nos tiramos caparazón porque no me va a poder... ¿Me hace daño con el caparazón? Primera noticia que tengo. Con caparazón te hace daño ahora. Yo os aseguro al 100% que cuando me tiraba caparazón no me hacía daño. Bueno, no pasa nada. Lo suyo es dejar... Todas las áreas estas juntas para que no molesten. Y... Y los bosses eso. Han de caer a la vez. Acabaré con vosotros. Esta farsa me ha gozado y obedecen mis seditos por sufrir las consecuencias. ¡La muerte os espera! Perfecto, pues ya estaría. Si libero no sé dónde aparezco. ¿Aparezco aquí? ¿O voy a tener que andar... Muy mucho. Ah, vale, perfecto. ¡Uop!